de agosto. Sí. Estaban esperando que el papelillo fuera azul. Yo estaba esperando que fuera rosado. Ok. Sí. Sí, aparte yo guardé un montón de ropa, o sea, un montón, no, no, guardé toda la ropa de María. Ah, estás pensando en la economía del hogar. Sí, yo no, la neta hubiera sido un depósito que fuera para... Claro. No, no, mentira. Yo siempre dije, lo que venga, que venga con salud y que venga para hacernos felices en la familia. Queríamos darle un hermano o una hermana a María. En este, después del mundial le dije, bueno, si no es ya, no es nunca. Porque me estaba empezando a dar pereza. Claro. Sí, pasa el tiempo y ya empieza. Y ya empieza. Pues muy antes, eso de hacer dos pegaditos, yo no hubiera podido. Yo ni emocionalmente ni físicamente hubiera podido tener dos pegaditos. Tengo amigas que lo hicieron y dicen, es lo mejor, porque es difícil al comienzo, pero en un año tú te... Y ya, que acabaste con eso. Es válido. Es válido. Es válido. Yo necesitaba respirar, recuperarme, volver y ya después pensar. Y ya cuando dije, uy, no, yo creo que ese año es toca ese año porque... Uy, ya la peso. Porque sí, también pasa mucho tiempo, uno ya... No, no se entusiasma uno a hacer. La niña duerme en su cama sola y ahora volver. Sí, ya estás en otra etapa. La niña ya no tuvo dulce pañal, ahora volver a comprar pañal. Pero sí, no, quedamos muy contentos con la llegada de una nueva niña a la familia. Y sí, lo que yo sí era lo que fuera, pero sí, pero si fuera todo bien, ¿cuál mejor? La niña. Que deja una amiga para que sean amigas, para que se cuide más adelante. Esto es parte de tu sueño, Marina, lo soñaste así cuando estabas en esas etapas.